La A en el acrónimo de Real simplemente significa afirmando, y esta es la acción de declarar o proclamar algo que es verdad. Cuando hacemos esto en la interacción de nuestros equipos reales, estamos siguiendo la instrucción del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, y vamos a leer la versión de Eugene Peterson en la Biblia The Message. Efesios 4, 14, 16. No hay infanterías prolongadas entre nosotros, por favor. No toleraremos bebés en el bosque, niños pequeños que son una marca fácil para los impostores. Dios quiere que crezcamos y sepamos toda la verdad y la digamos con amor. Como Cristo en todo, tomamos nuestro liderazgo de Cristo, quien es la fuente de todo lo que hacemos. Nos mantiene en sintonía el uno con el otro. Su aliento y sangre fluyen a través de nosotros, alimentándonos para que crezcamos sanos en Dios, robustos de amor. Hablar la verdad y amarse unos a otros no significa una falsa adulación, sino más bien llamando a las cosas buenas que observamos. Aquellas palabras que menciona proverbios como manzanas de oro en escenarios de plata, hermosas, valiosas y vivificantes. Afirmar es llamar en lugar de alejar. Afirmar no rehuye al desafío o conflicto, pero toma el camino más alto de cómo enfrentamos el desafío y avanzamos juntos. La virtud de la afirmación es integral para nuestra filosofía de alto soporte, alto desafío, siempre en gracia. En un equipo real, cada miembro está seguro en el amor y aceptación de los otros miembros enfrentando los desafíos y conflictos en seguridad, compartiendo abiertamente con honestidad y con honra a un equipo que puede ser honesto sobre sus fortalezas y sus retos. Entonces trabajar así representa un verdadero equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!